Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Director General de Deportes de la Región de Murcia con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia. En el Fran Sánchez iba a estar otra legislatura al frente de la Dirección General de Deportes y seguro que también va a asistir a una regata histórica, la que llega a los Alcázares del 4 al 7 de octubre. Uno de los mejores campos de regates del mundo, no he dicho el mejor por respeto. Participar y poner este granito de arena que muchas veces el mundo del deporte, que no tiene lo suficiente, podemos aportar. Convierte el Mar Menor, los Alcázares, uno de los destinos deportivos más importantes, no solo de la región de Murcia, sino también de nuestro país. De un evento este que va a traer más de 500 pernoctaciones. Fuera de la temporada alta yo no conozco un mejor binomio que deporte y turismo. Pues ya pueden ir contando conmigo, desde luego. Nos vamos con un avance de lo que va a ser la primera vuelta al Mar Menor. Gran premio GESA Sport. Varios campeones del mundo con todo el continente para darse cita en los Alcázares y seguir agrandando de esta forma su palmarés. Esta tarde más con Ramón, que ha vuelto por fin, era hora.